Este miércoles se dio a conocer el programa de actividades que contemplará los festejos para el 62 aniversario de Ciudad del Este. La actividad religiosa iniciará el 24 de febrero con una misa. Seguidamente se podrá disfrutar de show artísticos con renombrados artistas locales y nacionales. Entre los más sonados, Tierra Adentro, Francisco Russo, Néstor Loi, Los Caminantes, Grupo Manduana, entre otros. La comisión organizadora anticipó que para la noche de la serenata se contará con un grupo musical que será sorpresa para los presentes. También estas fechas estarán acompañadas por actividades en el Lago de la República, jineteadas y la tradicional corrida. Pero acá la idea central es trabajar todos juntos. Nosotros estamos dispuestos las 24 horas para contestar a todas las inquietudes del periodismo, de la prensa oral, escrita, televisiva y tratar de ir llamando bien. Siempre está supeditado a cambios, pero lo que queremos es más o menos en gran medida lo que hoy escucharon. Pero esta es una responsabilidad muy grande, porque está en juego el cumpleaños nada menos que todo Ciudad del Este, la ciudad más importante del país. Y bueno, es un orgullo, es una responsabilidad. Así que tengo que tomar con mucho tacto y estoy compartiendo con gentes sumamente laboriosas, desinteresadas. Tengo un equipo maravilloso. Y bueno, y sin ellos, desde luego, poco o nada puedo hacer. A nuestra población con los espectáculos artísticos, religiosos y otros que ustedes ya están viendo de acuerdo a la programación. Queremos darle a Ciudad del Este lo que merece, que terminen las rencillas, que se encarguen la justicia, que se encarguen todos los organismos de otras cosas. Pero nosotros, las familias esteñas, tenemos que vivir en paz.